Estamos desde el río Cali, aquí en la ciudad de Cali, en este preámbulo de lo que será la famosa COD 16, acá en la ciudad de Santiago de Cali. Este es el río, el río más importante de la ciudad, que atraviesa la zona histórica. Uno de los 10 ríos tutoriales de la ciudad de Santiago de Cali. Y hoy es 19 de octubre, día viernes, y aquí le vamos contando paso a paso cómo está este río Cañonalejo. Normalmente hacemos, perdón, el río Cali, normalmente hacemos el río Cañonalejo. Y este es el río Cali, en medio de esta COD 16, que se inaugura el próximo domingo. Mientras tanto, nosotros vamos contándole paso a paso cómo se comportan las aguas de este río Cali. En los últimos ocho días ha hecho bastante sol, saludando a Solanyi Murillo Baltán y a todos los trabajadores de la mejor empresa de saneamiento ambiental que es SAAN. Con la tarde que se va yendo para darle paso a la noche, vamos desde el río Cali, al frente de lo que llaman el Boulevard Antigua Avenida Colombia. Si lo voy a decir y te ven yo todo, si lo voy a decir en el Río Cali, si lo voy a decir en Cuay o rumbo al Puente Ortiz.